Caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos Capufe, reportó presencia de neblina sobre la autopista México-Cuernavaca a la altura del poblado Parres, además de añertar por un incidente registrado a la altura del kilómetro 44. Puedes leer. AMLO. Llegó al poder y el Baester reapareció. Esto es lo que pasó en el 2018. El organismo recomendó a los automovilistas. El organismo reportó. Registra neblina en la zona del poblado de Parres. Encienda sus luces, disminuya su velocidad y maneje con precaución, en tanto. Y debido al accidente, el organismo exhortó a los automovilistas que utilizan esa autopista a extremar precauciones. En la cuenta. De Twitter. Arroba Capufe. El organismo reportó. Out. Cuernavaca México. KM44. Incidente. Extreme precauciones. Con información de Notimex.